El Papa Francisco advierte de tres tentaciones frecuentes y, peligrosas, del demonio. El Papa Francisco reflexionó en el Ángelus de este domingo, sobre el pasaje evangélico de Jesús siendo tentado en el desierto y advirtió a los católicos que el demonio también suele emplear tres tentaciones peligrosas contra nosotros para separarnos de Dios. El apego a las cosas, la desconfianza y la sed de poder son tres tentaciones frecuentes y peligrosas que el diablo emplea con el fin de dividirnos del Padre y hacer que ya no nos sintamos hermanos y hermanas entre nosotros, para llevarnos a la soledad y a la desesperación, advirtió el Papa este 26 de febrero. Esto es lo que quiere hacer con Jesús, esto es lo que quiere hacernos a nosotros, alarmó. Estas tentaciones aparecen en el Evangelio de este primer domingo de cuaresma, en el pasaje en el que el diablo tienta a Jesús en el desierto, Mateo 4, versículos 1 al 11. Jesús mismo dice que ha venido al mundo a hacernos partícipes de la unidad que existe entre él y el Padre. El diablo, en cambio, hace lo contrario, entra en escena para dividir a Jesús del Padre y apartarlo de su misión de unidad para nosotros, explicó Francisco. Según el Santo Padre, el diablo quiere aprovechar la condición humana de Jesús e intenta instilar en el tres venenos potentes para paralizar su misión de unidad. El maligno intenta entonces instilar en él tres venenos potentes para paralizar su misión de unidad. Estos venenos son el apego, la desconfianza y el poder. Ante todo el veneno del apego a las cosas, a las necesidades, con razonamientos persuasivos, el diablo trata de sugestionar a Jesús. ¿Tienes hambre? ¿Por qué tienes que ayunar? Escucha tu necesidad y satisfácela. ¿Tienes el derecho? Y también tienes el poder para ello. Transforma las piedras en pan. Así, la primera tentación. Después, el segundo veneno, la desconfianza. ¿Estás seguro de que el Padre quiere tu bien y su no al maligno? Ponlo a prueba, santajéalo. Tírate desde el punto más alto del templo y haz que lo haga lo que tú quieres. Por último, el poder. No necesitas a tu padre. ¿Por qué esperar sus dones? Sigue los criterios del mundo, logra todo tú solo y serás poderoso. Terrible, ¿no es cierto? En línea con esto, el Papa dijo que lo mismo es con nosotros, el apego a las cosas, la desconfianza y la sed de poder, son tres tentaciones frecuentes y peligrosas que el diablo usa con el fin de dividirnos del Padre y hacer que ya no nos sintamos hermanos y hermanas entre nosotros. Esto es lo que quiere hacer el diablo con nosotros, llevarnos a la desesperación, dijo el Papa. A continuación, el Papa dijo que Jesús vence la tentación. Pero Jesús vence la tentación. ¿Y cómo la vence? Evitando de discutir con el diablo y respondiendo con la palabra de Dios. Esto es importante. Con el diablo no se discute. Con el diablo no se diáloga. Jesús le hace frente con la palabra de Dios y cita tres frases de las escrituras que hablan de libertad respecto a las cosas, de confianza y de servicio a Dios. Tres frases opuestas a las tentaciones. No diáloga nunca con el diablo. No negocia con él. Sino que rechaza sus insinuaciones con las palabras benéficas de las escrituras. Es una invitación también para nosotros. Con el diablo no se discute, no se negocia. No se diáloga. No se le vence tratando con él. Es más fuerte que nosotros. Al diablo... De este modo, Jesús nos enseña a defender la unidad con Dios entre nosotros de los ataques del que él divide. Por ello preguntémosnos, ¿qué lugar tiene en mi vida la palabra de Dios? ¿Recurro a ella en mis luchas espirituales? Si tengo un vicio o una tentación que se repite, ¿por qué no busco con la ayuda oportuna un versículo de la palabra de Dios que responda a ese vicio? Luego, cuando llegue la tentación, lo recito, lo rezo confiando en la gracia de Cristo. Probemos. Nos ayudará en las tentaciones. Nos ayudará tanto porque entre las voces que se agitan dentro de nosotros resonará la voz benéfica de la palabra de Dios. María, que ha acogido la palabra de Dios y con su humildad ha derrotado la soberbia del que divide, nos acompaña en la lucha espiritual de la cuaresma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!